¡Vamos! Seguimos con Sentimiento Antoniano para presentarles el partido de Juventud Antoniana frente a Libertad. No se dio el triunfo, fue empate en el Marte Arena. Juventud jugó un buen partido pero no convirtió las vocaciones que tuvo. Fue empate 1 a 1 en la noche del viernes. Juventud Antoniana frente a Libertad de Sunchales. ¡Vamos! Viernes por la noche, Estadio Marte Arena. Empate Antoniano va a ser frente a Libertad del Tigre de Sunchales. Vemos las primeras imágenes del partido. Juventud tuvo las mejores. Pérez, acá muy buena definición. Del Beto Acosta, la pelota pega en el palo. Se salvaba el equipo dirigido por el ex Antoniano Iván Delfino. Acá otro ex Antoniano. Matías Rinaudo probaba desde media distancia y trataba de complicar al arco del Gato Pérez. Prieto de muy buen partido. Amagando de aquí para allá y definiendo por arriba el travesaño. Otra jugada de Libertad que de contra trataba de complicar a Juventud. Pero va a llegar la apertura del marcador. Gran jugada de Gorostegui. Mejor la definición de Hugo Prieto. El oriundo de Río Negro. Marcando su segundo gol con la banda azul. Primero por Toneo Argentino A. El anterior lo había hecho por la Copa Argentina frente a Concepción. Vemos el festejo Antoniano. Y el abrazo entre quien dio el pase gol. Gorostegui. Y quien definió Hugo Prieto. Lo vemos ahí. Como decíamos al oriundo de Río Negro. Festejando y dedicándole a alguien del banco suplentes el gol. La repetición. El muy buen pase de Gorostegui. Y la definición por arriba del arquero visitante. Como decíamos de Hugo Prieto. Que tuvo un muy buen partido. Atención acá. Se duerme la defensa de Juventud. Y llega el gol de Libertad. En la única desconcentración del partido. El empate del equipo visitante. Lo veíamos recién. Al Chipi Figalo. Cortito. Porque ya vamos a tener imágenes exclusivas del sentimiento de Antoniano. Con respecto al Chipi Figalo. Que estuvo alentando al Santo. En el segundo tiempo. Se van a repetir. Juventud. En ataque. El otro equipo. Tratando de contra. De meter. Alguna jugada de peligro. Pero Juventud va a ser el claro dominador del partido. Pero en el arco no se vio reflejado. Acá vemos un remate a media distancia de Manuel Jiménez. Y el debutante Leo Silveira. Tirando este centro. Y Echarar. Que remata muy cerquita. Buen partido de Leo Silveira. Que debutó. Y tuvo sus primeros minutos. Con la banda azul en el torneo argentino A. Acá va a ser anulada la jugada por una mano de Echarar. Otra vez el Beto Acosta. Desbordando. Tirando un centro. Que casi se mete en el segundo paro del arquero. Esta es una muy buena jugada de Prieto. El final del partido. Juventud empató 1-1. Matías. Te presento la nueva remera de Sentimiento Antoniano. Está espectacular. Mirala. Hermosa la verdad. Gentileza de quién son estas remeras. Gentileza de Textilandia. En Galería Hollywood. Local 13. Sobre Peatonal Alberti 245. Acordate. Local 13 y Galería Hollywood. Acordate. Ahí está. Conseguís la remera de Sentimiento Antoniano. La que usamos nosotros en el programa. La podés comprar ahí. Esto y muchos productos más ahí. ¿Dónde más? En Textilandia. Toda la indumentaria de juventud Antoniana la encontrás en Haga Deportes. En sus tres direcciones. Florida 102, 147 y 230. Haga Deportes. Peña Nacional Antoniana. Siempre junto al santo. Hacete socio por un santo de primera. Peña Nacional Antoniana. Tecnograf, tecnología para empresas. Florida 565. Vení por Tecnograf. Desde acá, desde el predio de la Liga. Vamos a ver el triunfo Antoniano en el Sub-15. Vamos los pibes. Gracias, Mati Panza. Vamos los pibes, decía ahí. Los chicos que salían a la cancha de la Liga Salteña de Fútbol. Partido que se jugó a las 11 de la mañana. En el predio de la Liga, como decíamos. Juventud dio vuelto un resultado global por 4 a 3. Terminó ganando este partido por 3 a 1. Ahí vemos la cámara de Juan Isasmendi. Abajo en el campo de juego. Mati Panza sacando fotos para la página. Y esta es la arenga de los chicos. Juventud tenía enfrente a Unión Güemes, que iba a comenzar ganando el partido. Vamos a ver el gol de Kevin Luna, que ponía el 1 a 0. Y así las cosas se ponían difíciles. Pero Juventud Antoniana iba a salir a jugar con Lautaro Vélezán, que ponía las cosas por 1 a 1. Empataba. Y le daba un poco más de esperanza a la gente que se había acercado a verlo, a los chicos del Sub-15, a la Liga Salteña de Fútbol. Lo vemos a Lautaro Vélezán, dedicando el gol para el cielo. Acá vemos el gol, el segundo, Tomás Navarro. Con este resultado había penales, como decíamos recién, pero el Santo iba por más. Y iba a buscar el tercer gol, que iba a ser el que le daba la clasificación de la mano de Iván Durán, que ponía las cosas por 3 a 1 para darle la clasificación en este torneo Sub-15. Y ahora los pibes van a tener que jugar en Cafayate. Y así el festejo de los pibes que con este resultado tenían clasificación. La gente que se acercó a verlos. Final del partido, el Santo clasificó el próximo partido en Cafayate. Se jugó bien en el segundo tiempo y se pudo ganar. Sí, yo creo que el partido, habíamos trabajado en la semana como para nosotros, tratar de manejar el partido y que el resultado sea a favor. Desde el comienzo, bueno, se nos dio así. Creo que fue fundamental la charla que tuvimos en el entretiempo. Más que nada para que encuentren la tranquilidad que necesitan para tratar de hacer el fútbol que uno pretende. Y sí, ellos, digamos, quise entrar un poco desconcentrado y con el gol pudimos meter más ellos. Ya empezaron a jugar con nerviosismo y lo pudimos llevar más. Estuvimos conversando con el Chipi Figalo, uno de los mejores jugadores del grupo B en los Pumas. Estuvo, sí, estuvo presente con nosotros en la popular. Solamente la hincha del santo, solamente nosotros podíamos lograr esto. Estuvo cantando con nosotros en la popular. Miralo y vívilo acá, en Sentimiento Antoniano. Acá presente, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, a todos los muchachos de acá. A todos los muchachos de acá, a todos los muchachos de acá. ¡Vamos! ¡Santo te llevo en el alma y cada día te quiero más! ¡Chipi Figalo! ¡Chipi Figalo! ¡Figalo en el santo de matadero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y dale! ¡No te llamo el santo de matado! ¡Vá, salve! ¡Santo de matado! ¡Santo de matado querido! ¡Yo no soy de los perros! ¡Yo no soy Vigilante! ¡Yo soy hinchas de santo! ¡Porque tenemos amante! ¿Qué se siente estar acá? ¡Espectacular! No había podido venir. La verdad que esto, espectacular. ¡Te llevo una experiencia espectacular en la Francia! ¡Sí! ¡Ahora ya parto! Parto el domingo para allá Eh, no, que es lindísimo esto Yo te quiero Te llevo acá adentro De mi corazón Chipi, fíjalo con nosotros ¿Qué se siente tener a Chipi acá presente? Un gustazo, un gustazo enorme, loco Y más con esa camiseta De 10, loco, gracias por estar acá, Chipi Y me quedo acá, me quedo acá Y acá viene el partido Sí, papá, de uno, sí Soy hicha del santo de pendejo Sí, sí, era de chico Y bueno, antes venía, ahora no podía venir Porque estoy, juego allá, aguante el matadero Aguante el salto Aguante el salto Aguante todo Te diste el gusto de anotar, ¿no? Te diste el gusto de anotar en el Mundial, ¿no? Sí, por suerte, por suerte se me dio Marqué un try Pero bueno, era importante estar allá, jugar Y disfrutarlo Como estoy disfrutando esto Saliste el mejor jugador del Grupo B, ¿eso qué te dice? No, tremendo, tremendo El primer Mundial, 23 años de ir allá Y que me elijan como mejor jugador del Grupo B Fue algo muy importante por mí Esta lluvia de mierda Solo cuervos, solo cuervos Acá El Chispi Figalo acaba de entrar A verlo al santo En la popular se dio con el gusto, ¿eh? Y vivió una fiesta impresionante Te queremos regalar la remera de nuestro programa Sentimiento Antoniano Y bueno, espero que... Gracias a ustedes, gracias a todos los Antonianos Realmente esto es espectacular Y ni la lluvia nos va a parar Chispi Figalo con la remera de Sentimiento Antoniano Gracias, gracias Chispi Saludos grandes para Sentimiento Antoniano Bueno, gracias Vamos a saludar a nuestros sponsors Digo gracias, digo gracias Porque mira Tomame, tomame las zapatillas Gracias a la gente A la gente que me viste A la gente de nadie ¿De dónde te vestís vos? ¿En tu casa? En mi casa Bueno, mira Yo tengo de hecho Mira, tengo un pantalón Que es mío Comprado hace tres años Tengo una zapatilla Que ya, mira Si las tomás están rotas, ¿viste? Entonces, mira la de Matías también Mira el jean Mira el jean Mira cómo estamos Necesitamos un loquete, ¿viste? Un loquete, ¿viste? Quiero mandar un saludo A la gente que no nos viste A la gente que no nos peina A la gente que no nos auspicia No nos auspicia ¿Sabés? Porque la gente piensa Que estamos llenos de oro La gente piensa Que tenemos guitarrolete Pero no Programón Programón Sí, un gran del Chipi Con vos ahí en la Popular Como siempre vos animando La fiesta ahí En la tribuna antoniana Se armó el tole, tole Se armó el tole, tole Se vinieron todo encima Lo querían agarrar a Chipi Se puso la remera de Matadero De toda la banda Le regalaron de todo La verdad impresionante Se quedó con la camperita De la número uno Con esa se fue a su casa Pero antoniano morí Te digo, ¿no? No lo tenía así No lo tenía Chipi Esta lluvia de mierda Cantó esta lluvia de mierda La verdad impresionante Faltó el triunfo Y nada más Mañana A Copar Tucumán Mañana nos vamos a Tucumán Vamos a estar ahí Seguramente Vamos con Juan Vamos a estar Con Milo Ya, ya Confirmamos No tenemos un peso todavía Bueno, cerramos ya Cerramos hasta el próximo martes Hasta el próximo martes Con toda la cobertura En Tucumán Y el próximo partido Acá en Salta Once y media de la noche Les recuerdo a todos Por la pantalla de Canal 9 No me pregunten ¿Por qué canal? Acá La pantalla de Canal 9 Sí ¿Por dónde más? Por dónde más Chao, chao Está el pelo puto este Que tampoco Me dice que tenga Plata para el remir Juan y Samendi No banca los gastos A ver Julio Cortate unas gallositas Aunque sea para los pibes Cha padrina Con los pibes Nosotros seguimos Sin transporte Vemos a todos acá O lo que no viene Tiene que llevar a él Gracias Julio Por dejarnos a pata Otra vez Y por pensar En la cantera De sentimiento Antonio Ahora esperar El próximo encuentro Y ojalá que se gane Cafayate Se da una cagada Esa pelotudo Bueno Bueno Que no viene A ver Juan Te comiste un gol Negativo Para un poco Un perro La mascota Comprenle una rifa A la chica Comprenle una rifa Para hacer el aguante Al santo Mira Cinco pesos Ah no Y se agarró No Agarró los cinco pesos Del camarógrafo También Bueno ahí va Y le compro una rifa A mi camarógrafo Ahí Bien Bien Me hizo el aguante De una así Piola Después nos digan Que sentimiento No apuesta Hasta la muerte Todo 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 Ahí en Tucumán En Tucumán presente Ahí van Están ustedes firmando También Estoy esperando Putito Con los brazos abiertos Y con los puños cerrados Mamá 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 Puto Yo tengo una hija No corre Se llama Se llama Mi hija Antonia Ana Que gran Mamá 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 Puto Aguante Centro Punta Antoniana Aguante Gigante Bueno Estamos rodeados Ya Aguante Juventud Amor Juventud Prutal Es como No tiene Tarea Que no está Amos Juventud De todo Lo que quieras Aguante Bueno Que radio Escuchamos Que radio No escuchamos Un carajo Bueno Con todo Santo Matadero Es un placer Un orgullo Seré a mi lado Al dibujo De los Pumas Muchas gracias Estuvo Matadero En realidad Todos tus amigos Chibi Que Dios Deje este buen día Bueno Muchas gracias Vijito El miércoles El miércoles Preparate Yo también estoy Me atonado Dale Dale Que más Ciudadela A Gorostegui A Chalar A todos Le hace regalos Que se yo Y a los pibes A los pibes No le prometió nada Ni siquiera La canterna No le regala nada Tranquilo 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 Que algo va a venir Primer gol De a poco De a poco Hay regalos Pero no se que mierda Mantendríamos Otra La tabla Raúl Gorostegui Está hablando Tratamos de llegar Por todos lados Pero bueno No se pudo convertir Así que Nada Esto sigue Esto es largo Y que sigue laburando Y ahora pensar en San Martín Bueno Como lo viste a Prieto Que ingresó por justamente Juan Manuel Perillo Que no estuvo No estuvo Martínez Es un excelente jugador Me está volviando ¿No? ¿Qué yo? Me está volviando ¿Voy haciendo la nota hermano? Nada Escuchame ¿Cómo es eso? Que aguante los guachiturros En el Facebook ¿Viste? Amo los guachiturros Amo los guachiturros ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada Estamos al pedo con el Beto Decime que es una joda Porque Sí, está loco No, a mí no me gusta No, no Viene para acá A ver si lo podemos agarrar Marcelito Que corte Papá Que cortecito No, no Mateo Acá me dicen Que un corte guachiturro ¿Puede ser? No era la idea ¿No era la idea? No Puede ser, sí Pero acá si te tienen que robar Este hijo de puta Si vienen con la idea De robarte Te roba Puti Perdón No hay drama Acá Ya sale después de las dos El programa Así que no te hagas Perdón Me olvidaba Felicitaciones Muchas gracias No